Yo, hablar de mi mejor amante, mira, ella es, ella es mucho mejor que el sexo En un hambre incomparable me hago un freestyle Citas con amor en verso por paliar crisis carnívoras Reflexionando mientras hago de tampón para absorber la inspiración Cuando viene con monstruación ningún oyente estará ileso Los dos auriculares son la entrada a tu cabeza y siempre me parto los cuernos Vente con protector dental y guantes porque destrocé el corral cuando empezó el diablo del trébol Lobo tiene B de bestia, L de lunático y costuras en el corazón Tras las hojas de acanto con cada dachón pintas tamante sus orgasmos No me van los tríos familia, solo os hablo de mi relación Pero hoy levanta el apetito, un calentón de escritos derrochaos de corazón Ya le he hecho más de un hijo y vas mejor sin top Amor es parte de tu encanto, aunque tuve épocas en las que no arrancaba y me olvidé de todo Música Esa sensación confusa Unir la inspiración que está difusa Mediante las bajas mentales que me hacen las musas Música Es mi mejor compañera Porque no discutimos ni nos peleamos Y puedo tocarla cada vez que quiera Es una relación desde siempre Cuando apareció el uso de razón A mi mente siente en breve, fallece su corazón Prohibirá la libertad de expresión Pues faltan jueces, jueces o enriqueces Va, sueltas memeces Te doy lo que mereces al dañar a mi amor Te pillo, cepillo sencillo Le toco el clit y lastito con la punta de este Kalashnikov Yo me endigo de ritmos, quiero ser difusón Valdigo como haces mitos y dejas en un halcón Más falso que un sable láser con cable, por Dios Mi amante más inestable que fraga bailando el hula pop El top no importa, pero ¿quién la despierta? El que busca su puerta y no se queda con lanza abierta Habiendo cruzado de esta tableta unas onzas Me gusta su compás cuando abren esas piernas Música Esa sensación confusa Unir la inspiración que está difusa Mediante las bajas mentales que me hacen las musas Música Es mi mejor compañera Porque no discutimos ni nos peleamos Y puedo tocarla cada vez que quiera Valdigo como haces con la punta de este Kalashnikov Música 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 Gracias.